¿Qué tal esto, chavales? Hostia, mierda Yo creo que hay pocas intros de Call of Duty que empiece normal, o sea, todos empiezan siempre que me revientan Bueno, pues estaba hostia, tío, estaba jugando bien, iba a decirlo estaba jugando bastante bien iba con un 10-1 y ha sido ponerme a grabar y como siempre pues la estadística baja totalmente, ahora voy con un 11-3 y ya os digo que acaba de empezar a grabar ahora mismo Hostia, ¿qué ha pasado? Me cago en todo Bueno, eso lo que iba que entra un momento ahí de parálisis He empezado a grabar este mapa porque se me está gustando mucho Antes no me gustaba tanto pero ahora no sé, como que le he cogido un poquillo ¡Tu padre! Me he cogido un poco ahí el punto y pues me están saliendo buenas partidas siempre aquí me cago en todo y es decirlo empezar a grabar y que te salga la partida más mierda de tu vida ¡Me cago en la madre, tío! De un 10-1 antes de empezar a grabar, tío a un 15-6 ¡Hostia! Tanto es por la derecha, tío Ponemos en modo guay Para afuera Te vería por aquí, tiene que estar ¡Hostias! ¡Qué suerte! Tío, van a grabar ahí al tuntún Venga, tío, va, concéntrate me cago en todo Llevo unas partidas que ahora estoy intentando subir mi proporción ¡Hostia! La verdad es que me está saliendo bastante bien porque llevo 1'40 1'40 a principio de semana llevaba Ahora subí a 1'48 y ahora bajé a 1'47 por las dos últimas ¡Hostia, tío! Es que está ahí el francotirador ahí apuntando Así que lo dicho que estoy intentando bastante por eso no voy tampoco tan, tan a saco como iba antes que antes era un ¡Ah! Igual todo Ahora es pues eso intento que las partidas salgan bastante mejor vale respawn ¿a dónde? al otro lado, ¿no? venga ahí pasa tú pues está arriba no vale seguimos y camuflaje vale fuera no lo siento, tío vale lento 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 ha sido lento vale saltamos es que sabía que me iba a estar esperando ahí ¡lo sabía! ¡Uy va! venga fuera bueno por ahí por si están por ahí puestos nada vamos a asegurarnos ¡Bien! ¡2,60! bueno he hecho una partida que hemos perdido ahora una que hemos que hemos ganado sabes que me encanta este mapa de verdad ahí bien pillada ¡26,10! no me quejo toma ya ahí para que vieras también el nuevo que nos había tocado en el episodio anterior la nueva amenaza así que ya sabéis si os ha gustado darle al like suscribiros si no lo estáis y venga hasta luego